Bueno, en contacto con una categoría, con un auto, bueno, muy cercano a tus sentimientos, seguramente, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, sí, la verdad que contento. Me invitó la familia Soleria para volver a probar el auto, ya que se hizo, hicieron un par de cositas de mantenimiento nada más. Es un auto que debe ser del 2005, que está siempre igual y el auto sigue andando bien. Un buen motor, un motor de lo que hoy hablamos rápido, como corresponde, y el auto hace 46, 10, 20, 30, suba quien lo suba. Y la categoría también está en un buen presente, ¿no es cierto? Ni hablar, ni hablar. La verdad que la categoría está bárbara y bueno, por ahí los FIA están andando bien, pero bueno, yo creo que Juan iba a andar muy bien esta próxima carrera, si la suerte lo acompaña. Han trabajado muy bien, tanto Recalde en el motor, como Mario en el chasis, como siempre, y la familia Solieri, Oscar, que siempre está empujando y trabajando en el auto, o consiguiendo cosas y todo, y Juari que lo llevó muy bien. Así que ojalá tengan suerte, seguramente van a pelear los puestos de adelante. ¿Te veremos en pista? Quizás en otra categoría, ¿no? En esta. Y vamos a ver, vamos a ver. Ahí están trabajando Juan y Camilo en la etapa de Adrián Mazzaroli. Y bueno, ojalá puedan terminarlo al motor, el chasis Adrián lo tiene listo, y capaz que hagamos monomarca estas tres últimas carreras. Nunca ha estado en esa categoría, ¿no? No, no, no. He probado el auto de Andrés Santilla, acá en el circuito, pero nunca corrí. Ha hecho 4.850, diferentes categorías, pero esa no. Esa no, esa la verdad que no. Y bueno, está la oportunidad que Adrián Mazzaroli me invitó. Y bueno, renego un poco con el motor, con los motores, y bueno, ahí está con Juan y Camilo, gente extraordinaria que le prometieron que si anda todo bien, vamos a tener motor para el fin de semana. Me imagino con mucha expectativa, esto es una gran pasión, y ya hace un tiempo que estabas debajo del auto, esperarás con ansiedad estar nuevamente en la competición, digamos. Sí, sí, por supuesto. Nunca dejo de hacer deporte, pero no puedo hacer automovilismo, pero donde me invitan abandono todo y acá estoy. Gracias y buen retorno. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la nota y un saludo a todos tus televidentes y a la audiencia.